Estamos en Casa del Encuentro, uno de los centros infantiles que ayuda a proteger a nuestra primera infancia en la ciudad. Son familias que laboran en el sector y que no cuentan desde sus hogares con una red de apoyo estable para el cuidado de los niños y las niñas. Como lo son venteros informales, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales que muchas veces tienen a cargo menores de edad. De ahí nace la necesidad de brindarles a todos estos niños un espacio seguro y donde se les preste una atención, una educación y una alimentación de calidad. Lo más importante, a través del amor, el amor que les brindamos nosotros como agentes educativos a diario. Por eso Casa del Encuentro, centro infantil de buen comienzo, presta su servicio 12 horas al día en horario flexible. Es un compromiso que tenemos con la infancia de nuestra ciudad. Por eso desde Nuestra Curul seguiremos haciendo Por la Niñez Toda.